¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a transformar este jersey en uno de los que se van llevando este año con perlitas. Aprovechando que estamos cambiando ya la ropa de verano por la de invierno, pues vamos a ver los jerseys que no nos valgan o que no nos gusten y lo vamos a transformar. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir poniéndole alfileres aleatoriamente. Lo primero que he hecho ha sido ir poniendo alfileres por donde quiero poner mi complemento. Vamos a ponerle perlitas de estas que te venden en cualquier bazar y las vamos a ir cosiendo con hilo transparente de dentro hacia afuera. En todos los puntitos donde están los alfileres. Nos va quedando así. Ya luego vais poniéndolo por donde vosotras queráis. Como veis, hemos terminado ya nuestro trabajo. Por delante le he puesto más perlas que por detrás. Y en las mandas le he puesto muy poquitas porque no me gustaba cargarlo. Habéis visto, es una madera sencilla de aprovechar un jersey que apenas nos poníamos, lo hemos renovado y como se siguen llevando las perlas, pues vamos a la moda. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial que también va a ser para transformar jerseys o chaquetas que aún las tenemos nuevas pero no las ponemos. Adiós.